Intentó buscar refugio en este bar de barranco, pero fue cruelmente asesinado de nueve disparos. Y es que una intensa balacera acabó con la vida de este hombre y con la diversión de todos los asistentes. Tal y como observa, a toda velocidad la víctima ingresó a este local pensando que sería su salvación, pero no le sirvió de nada. Y es que delincuentes con arma en mano que venían siguiéndolo varias cuadras más atrás, le dispararon a quemarropa en frente de los clientes. Quienes impactados por la escena intentaron ponerse a buen recaudo. Tras el brutal asesinato, los sicarios fueron captados huyendo con dirección hacia el girón Manuel Segura, donde los esperaba una camioneta de lujo en la que se fueron con paradero desconocido. Fueron nueve disparos los que acabaron con la vida de Dirceu Antonio Frigueiro Vilela, de 44 años, que tal como señalan los agentes del orden, buscaba esconderse en el establecimiento tras reconocer a sus atacantes. Un crimen que además dejó a tres personas del público heridas y que fueron trasladadas al hospital Casimiro Ulloa. En su haber, Frigueiro Vilela tiene una denuncia por lesiones con arma de fuego y fue detenido por conducir en estado de ebriedad y por desastre culposo. Hasta el cierre de esta nota, este conocido bar de barranco ha cerrado sus puertas y ha sido clausurado por desarrollar actividades no autorizadas en la licencia de funcionamiento. Según información policial, se trataría de un violento enfrentamiento entre grupos criminales que han tomado las calles de Lima Sur. Sanguinario hecho que ya viene siendo investigado por los agentes del orden.